¡Alegría! ¡Ánimo! ¡Alegría! 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 Bendeciré al Señor toda mi vida Bendeciré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Mostrando el escudo de su espíritu Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor toda mi vida ¡Alegría! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Alegría! al Señor toda mi vida, bendeciré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu, alabaré al Señor, lo bendeciré, bendeciré al Señor, lo alabaré, alabaré, alabaré al Señor, lo bendeciré toda mi vida, bendeciré al Señor, lo alabaré, alabaré, alabaré al Señor, lo bendeciré, bendeciré al Señor, lo alabaré, alabaré toda mi vida, Alabaré al Señor, lo bendeciré, bendeciré al Señor Lo alabaré, alabaré, alabaré al Señor Lo bendeciré toda mi vida Bendeciré al Señor, lo alabaré, alabaré, alabaré al Señor Lo bendeciré, bendeciré Gracias.